¿Qué es lo que vamos a intentar desde este lugar en función a acciones que venimos llevando adelante de manera constante, permanente, desde prácticamente fines de 2017, principios de 2018, después lo materializamos en un espacio que es denominado el Observatorio para Control y Gestión, también basado obviamente en las facultades que me otorga la Carta Orgánica Municipal, pero básicamente en este caso el artículo 11 de la ordenanza 38 me permite crear programas y dentro de eso hemos creado el observatorio que la instancia de acá, obviamente los articuladores centrales siempre van a ser las instituciones que de alguna manera tienen la posibilidad de una respuesta concreta a las distintas situaciones que tienen nuestros adultos mayores. En ese marco obviamente uno va comprendiendo la realidad y va analizando elementos esenciales para la propia defensa, que es una obligación para nosotros ya por Carta Orgánica y ahí sí es mucho más puntual el artículo 22, inciso 17, nos obliga a generar todo tipo de acciones que tiendan obviamente a valorizar a la persona mayor, a ser escuchada, a obviamente ellos tienen la facultad, como lo establece la Convención Internacional, de decidir dónde quieren estar. Entonces esto para nosotros es parte del marco básicamente de posibilidades que nos ofrece por un lado la Carta Orgánica y por otro básicamente la ordenanza de utilizar elementos que vemos socialmente que permiten visibilizar todo tipo de situaciones y básicamente de grupos etarios que están de alguna manera en una situación como quien dice, si se quiere, olvido. Palabra a veces dura, pero también hay que decirla, ¿no? Porque las prioridades de las distintas gestiones, obviamente, no solamente estoy hablando del Ejecutivo, estoy hablando del Legislativo, estoy hablando del Judicial, estoy hablando de todos los que de alguna manera tenemos la facultad. Dentro de este espectro de acciones nosotros vimos muy positiva y venimos analizando, porque ya hemos participado, del Parlamento de la Mujer, justamente María de los Ángeles fue una representante nuestra en ese ámbito, esta última, lo hemos hecho el año pasado. Hemos participado del Parlamento con mucho compromiso, hemos entendido que es una herramienta que permite no solamente colocar a una persona, sino que la sociedad lo ve de manera diferente. Lo ve positivo, lo ve como una acción política del Estado en reconocimiento a distintas representaciones sociales que tenemos los individuos como ser la mujer, ¿no? Un término que define un montón de cosas, atributos básicamente, que tiene un individuo persona, un individuo, un ser humano. Entonces entendimos básicamente y entendemos que ese espacio, palabra Parlamento de la mujer, también de los estudiantes, genera inquietud y se siente como una participación por parte de la sociedad y vemos cómo activamente eso se da. Y la muestra está en la cantidad de participantes que los que han dirigido y han tenido la posibilidad, como la Comisión de Género, se han llenado de deseos de participantes, se han anotado de manera masiva. Entonces, yo no puedo ver a eso como una estancia de participación ciudadana, democrática, me parece republicana, me parece que se adapta a todos los principios constitucionales básicos que nosotros defendemos y tenemos la obligación de estar atentos. Pero más importante para nosotros ya en la carta orgánica nuestra, que también es constitucional, darle viabilidad a eso que está establecido en el artículo 17 para nosotros, que es generar todo tipo de acciones que permitan visibilizar distintos grupos o necesidades que tiene la sociedad, en este caso el adulto mayor. Entonces, vimos y analizamos con mucha profundidad los otros parlamentos y vemos como algo esencial para cumplir ese principio constitucional, que es visibilizar, que es poner, digamos, en la agenda, que es ver esta realidad que son nuestros otros mayores, que sin duda vamos a llegar todos. Algunos están un poquito más cerca, otros un poquito más lejos, pero es el único camino. Esto es lo que nosotros tenemos que ver. No veo que exista otro camino, creo que la humanidad, algunos dicen que tiene 2.000, otros dicen que tienen 10.000, si yo, otros 100.000 años, nadie ha encontrado otro camino. El camino es este. Entonces, creo que tenemos que hacer todo lo posible, y yo lo estoy haciendo ya pidiendo la creación de este Parlamento, ya con una doble función. La primera y esencial quizás tenga que ver con esta cuestión de la participación ciudadana. Ella se está cumpliendo dentro de un barco constitucional, una acción republicana, una acción esencial. Esencial. Pero ahora viene el otro que tiene que ver con esto, que es la Convención Internacional del Adulto Mayor, perdón, la Ley 27.453, que establece el nuevo derecho y está basado en el Tratado Internacional. 27.360. Perdón, me corregian acá. 27.360, correcto. Entonces, digo yo, también hay valores esenciales para entrar a discutir, y quizás tenga que ver con muchas acciones que desde este Parlamento, al cual estamos tratando de propiciar, y dentro de los objetivos que estamos poniendo, tiene que ver con eso, primero que todo con la posibilidad de que cuando lleguemos a ser adultos mayores, decidamos dónde queremos estar. Si en nuestra casa, si queremos estar en, no sé, en una residencia de la gastadía, como lo llamamos nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso creo que es una estancia de apertura hacia un grupo etario fundamental y esencial de nuestra sociedad, porque es el destino de todo lo que estamos acá. Podemos hablar de muchas cosas importantes desde el punto de vista de los logros personales, pero eso es un camino que no tiene logros personales, es un logro de la humanidad. Básicamente, quiero que quede claro en estas palabras, quizás a lo mejor habrá que profundizar un poco más. Nosotros estamos llevando el tema a ustedes y son el Consejo Deliberante, y seguramente la municipalidad quien va a tener la posibilidad también, seguro, de expresar lo que piensan con respecto a esto. Pero básicamente nosotros creemos necesario plantear este espacio del Parlamento como una propuesta de todo el arco político, si se quiere generar, que conforma este Pleno del Consejo Deliberante. Ese es el primero, ese tiene que ver con justamente la creación del Parlamento, y ahora sí voy a hablar de algo más técnico, porque son dos cuestiones totalmente diferentes, ¿no? Para mí, uno está sentado en una base republicana, que es la participación ciudadana, y básicamente democrática. Lo otro se crea ya en un ámbito republicano, que tiene que ver con básicamente un mecanismo de control, si se quiere, pero básicamente con ciertas características. Porque nosotros creemos necesario y fundamental crear un registro, pero teniendo en cuenta ya esta ley nacional 27360. ¿Cuánto se cree? 27360. 360, me confundo. Pero básicamente queremos que este, si se quiere, registro, no me cierro a volar registro de lo que planteamos, pero básicamente para mí tiene que reunir cualidades. Aquel que se dedique, de alguna manera, que lo haga con los conocimientos básicos. ¿Por qué? Porque no se trata de, para nosotros, atender una cuestión netamente física, o sea, algo que tenga que ver con, no sé, el tratamiento de algo, o sea, darle la pastilla a un determinado horario, que es aleatorio también y que puede ser necesario. A ver, supongamos, no se trata solamente de ver si se sienta derecho o se sienta mal. También, acá, el cuidador, como quien lo plantea en el marco de la convención, inclusive, tiene que ver fundamentalmente con el trato, tiene que ver fundamentalmente con el diálogo, tiene que ver con la capacidad que tenga la persona que está del otro lado de entender que está prestando un servicio, no a una persona incapaz, a una persona capaz de razonar, de entender que los movimientos son más lentos, que hay un montón de series de cuestiones que tienen que ver con la movilidad, pero básicamente lo que está adentro está intacto, en muchos casos. Y muchas veces lo que nosotros entendemos que debe ser un registro que evalúe la capacidad que tienen las personas de ser parte de este servicio, pero con un conocimiento. Yo me remito exclusivamente a que tenga que ser exclusiva. No estoy de acuerdo porque me parece que tiene que ver específicamente con ciertas capacidades o cualidades que probablemente la tenga la persona y si no la tiene que adquirir y que el municipio tenga cuidado técnicamente en eso, porque o si no después vamos a estar nosotros del otro lado de la Defensoría del Pueblo, básicamente atendiendo las demandas que otra vez nos vienen por maltrato. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de cómo se define la estructura que va a tener esto y por eso peticionamos un registro específico y que sea, obviamente, tratado en el marco de la Convención y en el marco de esta Ley Nacional. Que primero que todo vuelva a insistir, la decisión sea personal, los individuos debemos decidir dónde queremos estar. Vuelvo a decir, y con esto quiero cerrar mi locución, quizás quedo a disposición de cualquier duda que tengan, básicamente este es el único camino que tenemos todos. Por eso nos tenemos que tratar de hacer lo más minucioso, lo más escuchado posible, que todos los que podamos abrir este arco de posibilidades de que cada uno opine. Estoy viendo que está Alejandro Mirabé. Hay que abrir, hay que dejar que todos participemos, porque todos, sin duda, vamos a estar alguna vez en esta etapa de la vida. Vamos a ser adultos mayores. Muchas gracias, señor Presidente.